A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero Carlos Herrera Descalse. En su momento ha sido decano del Colegio Nacional de Ingenieros del Perú. Es ministro de Estado. Qué gusto saludarlo, ingeniero Herrera. Muy amable. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor Hernández? Muchas gracias por esta nueva oportunidad de conversar a través de RCR. Y quedo a sus órdenes. El gobierno ha promulgado este mediodía la ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura. Y esto, sin lugar a dudas, abre todo un debate. ¿Era necesario crear esta Autoridad Nacional de Infraestructura o era necesario hacer ajustes en la normatividad vigente? Me gustaría conocer su opinión, por favor. Claro. Yo primero le tengo que confesar que no he leído la ley. O sea, lo hablo bajo el marco del sentido general del tema. Uno de los grandes problemas que tiene el Perú desde tiempo atrás es que no logra terminar las obras que inician. Muchos proyectos, muchas grandes obras que son obras de infraestructura, se inician y se quedan a medio construir y como eso siguen causando costos y no dan beneficio alguno. Entonces, supongo que esta es una de las consideraciones que se ha tenido en cuenta y posiblemente otra de las consideraciones es la posible pronta presencia del fenómeno del niño, quizás en forma muy intensa, y la necesidad de realizar obras rápidamente. Entonces, el marco que existe hasta ahora es un marco con el cual las obras se ejecutaban a través de los gobiernos regionales, entraban al presupuesto de la república y en los gobiernos regionales, es duro decirlo, pero creo que es necesario decirlo, hay incapacidad, mucha incapacidad para organizar y para preparar la obra, muy poca capacidad para organizar la obra y mucha capacidad para robar, ¿no? Desgraciadamente, eso ha sido la realidad y finalmente las poblaciones terminan culpando de sus males a Lima, como si Lima manejara este tema. Entonces, entiendo que la autoridad se estaría haciendo dentro de ese marco y con la idea de superar esos problemas. Ahora, en el Perú existe otro problema con la obra pública, que es la ley de contrataciones del Estado. Entonces, es la ley de contrataciones del Estado la que permite que se realicen todas estas interrupciones, en las cuales de repente en el concurso alguien que no fue favorecido tiene la capacidad de parar el concurso, hacer que se repitan. La parte administrativa demanda muchísimo, ¿no? Entonces, una de las formas a través de los cuales se ha querido salir de esa problemática es mediante los acuerdos de gobierno a gobierno. Los acuerdos de gobierno a gobierno son acuerdos en el que el Perú tiene el dinero para ejecutar sus obras y el Perú convoca a un gobierno extranjero para que sea bajo las normas de ese gobierno extranjero que se realicen las obras en el Perú. Entonces, con eso lo que se está tratando es salir de un marco legal propio del Perú, de la ley peruana, no la ley en general, sino la ley de la obra pública, para poder usar las que tienen otros gobiernos que son mucho más expeditivas, mucho más simples. El costo de esto es que el gobierno que termina encargado de eso, pues cobra por ejecutar esa tarea, se lo encarga a una empresa de su país, esa empresa de su país es la que organiza el total, se lleva la parte más importante de la obra y el resto, lo que sale más barato hacerlo o necesariamente tiene que ser hecho en el Perú, pues lo subcontrata en el Perú, sacando ventajas en todos los aspectos. En eso, el país pierde dinero, pierde oportunidades de trabajo. El trabajo, y especialmente el trabajo de obras, es un trabajo satisfactoriamente remunerado. Los países luchan por tener trabajo, nosotros con eso dejamos importantes puestos de trabajo, pagamos más, etcétera, etcétera, con la esperanza de que por lo menos la obra quede bien ejecutada. O sea, la tarea es una tarea bien amplia, es bien grande y no es tan sencilla. Y creo que resolverla realmente requiere ir al corazón del problema, ¿no? Y el corazón del problema es la ley que usa el Estado para la contratación de la obra pública. Ese es el tema central. Yo recuerdo, y podemos recordar, varios casos de varios gobiernos donde, debido a desastres ocurridos por fenómenos naturales, se ha tenido que convocar la creación de una autoridad. Me acuerdo una vez un zar para la reconstrucción en el departamento de Ica de los daños que causó el terremoto del año por ahí 2007, 2009, no recuerdo bien la fecha. Luego también con las inundaciones, ¿no es cierto? Y los resultados han sido pésimos. Los resultados es que obras tan antiguas como esas que recibieron una gran inyección de dinero y que debieran haber estado concluidas nunca concluyeron y no se hicieron bien. Entonces, la tarea, como le digo, es bien grande y es bastante difícil. O sea, para un poco graficar el concepto, el problema pasa porque tenemos una ley de contrataciones que no permite destrabar, pero también tenemos otro problema, quizá también bastante delicado, la poca capacidad que se tiene en los gobiernos subnacionales para poder ejecutar las obras correspondientes. Y en el propio gobierno nacional, me es difícil hablar de este tema, pero se lo voy a decir porque creo que hay que hablar con transparencia y hay que poderlo decir, ¿no es cierto? Hubo el caso de un sitio donde se produjo daños por desastres causados por fenómenos naturales y se convocó a un equipo. Entonces, tuve ocasión, siendo yo en esos momentos decano del Colegio de Ingenieros, de conversar con la persona que estaba a la cabeza de esta obra. A mí me llamaba la atención que la persona que estuviera a la cabeza de esta obra no fuese un ingeniero y un ingeniero calificado. ¿Por qué un ingeniero calificado? Pues porque quien va a hacer una obra no puede comenzar, si va a hacer la cabeza no puede comenzar por aprender qué cosa es una obra, ¿no? Quien va a hacer una obra por lo menos tiene que tener algún conocimiento de qué es una obra, cómo se hace, cómo se ejecuta, cómo se organiza, cuáles son sus problemas principales, etc. Entonces, tuve una conversación, incluso amena, con una persona que fue realmente muy atenta, muy gentil en conversar con nosotros. Pero así como era una excelente persona, como tal, como persona, pues desgraciadamente me daba cuenta que le faltaban conceptos esenciales para poder organizar una obra. ¿Cuál es la consecuencia? Varios meses aprendiendo, ¿no? Aprendiendo en una posición como esas. Entonces, con esto le quiero decir que el propio gobierno nacional ha tenido falta de capacidad para organizar las obras. En los gobiernos regionales la cosa es muchísimo peor, ¿no? Han habido algunas excepciones. Creo que en algún momento las cosas se hicieron bien en el departamento de San Martín y posiblemente en algún otro gobierno regional. Pero en general, en general, el resultado ha sido malo. Y en este resultado es porque no se quiere enfocar técnicamente. Se usan las obras y en general pasa esto con la administración del Estado para darle trabajo a los amigos que no tienen trabajo, ¿no? No importa que no sepan. Entonces, se requiere partir de un equipo técnico calificado. En el país hay empresas que saben construir obras, que han hecho obras grandes. Hay cuadros bien calificados. Entonces, no es imposible hacer bien las cosas, ¿no? Pero el enfoque inicial es fundamental para poder tener éxito. Visto de esa forma, el reto es mayor considerando que, como usted bien lo anotaba, ¿no? Estamos frente a una emergencia. Un niño global que está afectando considerablemente a varias regiones del país, ¿no? Con problemas bastante serios, ¿no? Aquí en el sur, lluvias extremas en el norte del país. Se requiere acciones de mitigación rápido, obra de impacto rápido, ¿no? Esta autoridad, ¿quién tendría que manejarla para que logre tener, primero, el nivel de confianza, logre destinar los recursos para donde estén fijados, focalizados, y sobre todo para que se cumplan las obras que tanto requiere la población? O sea, yo creo que siempre los funcionarios que desempeñan los cargos, especialmente los cargos más altos, tienen que ser funcionarios de confianza. Pero para mí, confianza es, digamos, o la confianza se refiere a la capacidad de la persona, ¿no? A la solvencia de la persona, a la solvencia profesional y también a la solvencia ética y moral de la persona, ¿no? Entonces, para mí, la confianza reside en eso y la confianza no reside en el compadrasgo o en el que va a ocultar cosas en favor de alguien, ¿no? Entonces, lo primero, como en todo emprendimiento, que quiere tener éxito es confiárselo a la persona adecuada, buscar a la persona adecuada, buscar al equipo adecuado, ¿no? Ese es el punto de partida. Y luego tiene que tener las capacidades que necesita para poder realizar la gestión y la agilidad que se requiere para proceder, ¿no? Entonces, poder proceder con agilidad y también se requiere en todo una visión de largo plazo, ¿no? No solamente pensar en parchar los problemas de hoy, ¿no? Estas obras, en mi idea, no se deben ver como parchar algo existente para que siga funcionando, ¿no? Y si no, considerar incluso cambios mayores que le permitan una duración a lo largo del tiempo y a las nuevas circunstancias. Yo creo que ya estamos inmersos en el cambio climático, ¿no? El cambio climático no es una cosa de futuro. No es una cosa que haya terminado, pero es una cosa que ya empezó. Y seguramente, como consecuencias del cambio climático, vamos a ver efectos que se han pronosticado y otros efectos todavía más duros que no se han pronosticado, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para ellos y tenemos que considerar toda una serie de cambios en la vida normal. De tal manera que aquello que se haga, que las obras que se ejecuten, miren también esa óptica. En ingeniería, uno tiene que pensar y hacer las cosas bien con suficiente anticipación. Y antes de iniciar la propia construcción de la obra, la buena obra comienza por pensarla bien. Finalmente, ingeniero Herrera Descalzi, ¿cómo está mirando usted la intervención del gobierno en la emergencia frente al niño costero? ¿Se actuó bien o qué es lo que se tiene que hacer de inmediato? Yo he visto, igual que varios gobiernos, yo lo que he visto es buenas intenciones, deseos de hacer las cosas rápidamente y bien, pero sin una visión de largo plazo, ¿no? Creo que todos los gobiernos en estas actitudes repiten lo que todos los años vemos en la carretera central, ¿no? Este, en la época de lluvias, huaicos, problemas causados por los huaicos y al año siguiente se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Este, las ciudades en general no están conseguidas para las condiciones que se vienen. Uno tiene que pensar en el futuro que pueden haber lluvias más intensas. En general, el cambio climático está asociado con una secuencia de lluvias intensas y sequías, y ambas son destructivas, ¿no? O sea, periodos de sequías largas que son dañinos, que son destructivos, para los cuales hay que tener, hay que estar prevenidos y hay que ver cómo abastecerse de agua en esas circunstancias, y seguidos por otros periodos de lluvias intensas que también son destructivas, ¿no? Entonces, este, en general creo que históricamente esa parte no la hemos cumplido bien, ¿no? Muy bien, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, como siempre ha sido un gusto conversar con usted y le agradezco la amabilidad, la cordialidad que siempre tiene con RCR. Muy agradecido de nuestra parte. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Hernández. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan y ha sido muy grato una vez más poder conversar con usted. Gracias. Conversamos con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, es decano del Colegio Nacional de Ingeniería de Perú. En su momento ha sido ministro de Estado. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.